Hola,大家好, bienvenidos a Mandarin Lab, yo soy Faye. En China, todos los años hay muchísimos programas de reality shows. Y del estilo de supervivencia en donde forman boy bands o girl bands, también hay muchos. Cada plataforma hace su propio reality y ya el público está un poco cansado de ver siempre lo mismo. Pero este año tenemos sorpresas. En haití directamente nos quedamos sin programa, sin debut y sin banda a dos días de la gran final. En Chuan, la gran sorpresa fue Lelouch. Lelouchou en chino, alias Lilaoshi. En muchos medios occidentales estaban todos hablando del participante ruso que quedó atrapado en un reality chino. Es como The Truman Show, pero menos tiempo. Así que hoy vamos a hablar del increíble caso de Lelouchou. Lelouchou es un chico ruso de 27 años que habla muy bien en chino y había ido al programa para enseñarle chino a dos participantes japoneses. Creo que trabajaba como profesor de chino para extranjeros. Este año en Chuan hicieron una edición con participantes internacionales, en donde la mayoría eran japoneses. El programa seguramente quería más caras occidentales. Y desde la producción, cuando vieron a Lelouchou, le preguntaron si quería aceptar participar. Seguramente aceptó a cambio de alguna paga. Pero así empezó su pesadilla. Pero una vez que empezó su nueva aventura, Lelouchou se dio cuenta que no era lo que quería. El plan perfecto de Lelouchou era hacer lo mínimo e indispensable, no esforzarse, arreglarse feo y así quedar eliminado en la primera ronda. Pero lo que nunca debió hacer fue decir lo que realmente pensaba. Lelouchou fue lo más llamativo del programa porque es todo lo contrario al resto de los participantes de los reality shows. F significa libertad. Es decir,自由, debería regresar. Mientras que todo se arregla mil años para aparecer espléndidos ante la cámara Lilushu a propósito siempre tenía un peinado de pelo grasoso que parece que no se bañaba desde hace más de un mes Mientras que todos querían mostrar su mejor faceta, sonrientes, graciosos alegres, Lilushu nunca tenía ganas de vivir Y mientras que todos se esforzaban para acá la presentación, demostrar su talento y hacer el público los vota y cumplir sus sueños Lilushu严重滑水 但却为了别人的梦想而努力 Lilushu,你成功的引起了我的注意 La realidad es que no pensé que Lilushu iba a pasar a la segunda ronda Pero hubo un video viral en Pili Pili dedicado a hablar de este participante radicalmente diferente al resto los trainees de todas las ediciones de realities Y al final del video decía Y esto se ha convertido en el eslogan de toda la gente que terminaron votando a Lilushu ¿Por qué a la gente le divertía tanto votar a Lilushu y no dejarlo irse del programa? Por un lado es un poco de rebeldía ¿Querés dejar de trabajar? No way El poder de decisión lo tiene el público En realidad empezó como un chiste como diversión La gente quería ver cómo reaccionaría Lilushu al saber que no quedó eliminado en la primera ronda y tener que seguir trabajando Fue súper fácil hacer que entre a la segunda ronda En las primeras rondas se podía votar a 11 trainees y la realidad es que mucha gente ni siquiera tenía tantos favoritos al principio Así que darle un voto a Lilushu mientras votabas al resto era algo súper fácil de hacer Y los que lo votaban no eran fans Nadie esperaba realmente que Lilushu debutara en la banda Y eso hacía que los fans que tenían a otros favoritos sus only picks pudieran también votar por Lilushu porque total no afectaba ni amenazaba al resto de los participantes Solo era divertido Y esta alegría de votar a Lilushu cada vez fue contagiando a más gente Seguir a Lilushu no generaba ninguna presión no había ninguna regla no había decepciones Los fandoms de los otros trainees viven en estado de guerra durante el show Hay que poner plata para comprar más votos hay que estar pendiente de todas las estadísticas en las redes sociales y todo el tiempo le dicen a los fans que si no se esfuerzan sus picks nunca van a cumplir sus sueños Pero a los fans de Lilushu no les interesa nada de esto También recaudan dinero pero no es para llevarlo al lugar de debut es solo para que no quede eliminado Y los fans dicen bromeando que invierten cifras millonarias de 2 yuanes como su actividad de alegría diaria En todos los super topics de los trainees cuando se publica algún post se tiene que seguir las reglas del post como poner un hashtag y al final del post a robar al trainee Pero en el super topic de Lilushu los fans escriben lo que se les canta la gana Nadie anda diciéndole a la gente que voten, que se fuerzan que cuánto se está esforzando el chico y cómo los fans no se van a esforzar En el super topic de Lilushu solo se bromea y se divierte la gente Y tampoco existen las situaciones de ta-fan de rumbes Ta-fan se refiere a que los idols les rompe el corazón a sus fans ya sea por algún escándalo grave o también si sale a la luz de que están pareja En algún momento se había filtrado un chat de Lilushu tratando de levantar a una chica y los fans de Lilushu decían A nadie le importa si Lilushu está de novio o no o si invitaba a las chicas a salir La diversión con Lilushu es que Pero de los chats en donde Lilushu le mandaba algunas selfies a las chicas la gente se dio cuenta que en realidad era lindo solo se hacía el feo a propósito en el programa y esto era un motivo más para votarlo La gente también descubrió que Lilushu seguía a más de mil chicas lindas muchas eran influencers en su webbo personal Pero Y luego de que Lilushu se volviera viral en las redes sociales casi todas esas chicas le dieron el follow back Y efectivamente en la primera ronda de eliminaciones Lilushu pasó exitosamente a la segunda etapa Y aquí es cuando Lilushu empieza a decir seriamente que por favor no lo sigan votando Pero a esta altura ya era demasiado tarde No solo la gente ya no podía dejar de votar como su fuente diaria de diversión Muchos realmente se habían encariñado con Lilushu Las grandes verdades que decía Lilushu no lo dice nadie en este tipo de programas No solo la gente se ha recordado No solo la gente se ha recordado y por otro lado tencent no podía dejar pasar este gran imán de audiencia y rating para el programa en esta edición imitaron a hameijuan justamente para generar temas de discusión pero la carta inesperada fue el iluso tuvo mucha más repercusión de lo que jamás se hubieran imaginado así que tencent compraba los trainings en weibo cada dos por tres también compraba los training para los otros participantes pero el mejor resultado era con lilu show obviamente también hay voces de crítica porque tiene tanto éxito un participante que no sabe cantar ni bailar ni es carismático en primer lugar a pesar de que a lilu show no le interesa para nada aprender a bailar ni cantar y todo el tiempo se le nota que tiene ganas de morir aún así se queda practicando hasta las 5 de la mañana para que la presentación no sea un desastre las presentaciones son grupales con que uno haga mal las cosas afecta a todos así que lilu show siempre se ha esforzado por los sueños ajenos en segundo lugar en este tipo de realities realmente lo que más importa es el talento la decisión final la tiene el público y el público no siempre vota a los más talentosos además una vez que debuta la banda cuántas actividades en conjunto tienen en el caso de 9% lo vimos juntos para ir al baño si en definitiva después los terminamos viendo participando en otros programas como invitados o conductores o van a programas de actuación o programas de canto programas de baile o terminan filmando alguna novela entonces qué importa si no todos los miembros de la banda son talentosos y si hablamos de falta de talentos lilu show no sería el único poco talentoso en into one en todo caso deberían cambiar las reglas de juego si realmente quieren sacar una banda talentosa la decisión no puede depender 100% del mercado tendrían que poner un jurado que ponga requisitos mínimos que deben aprobar los trainees para pasar a la siguiente etapa y recién ahí que vota el público el fandom de lilu show se llama suensi que es la combinación de la palabra duosuen y fansi duosuen en realidad se debería escribir como duosuen que es la expresión para decir como ah qué maldad pero qué risa así que es súper gracioso que las fans se llamen suensi hubo épocas en donde las estadísticas y rankings de lilu show estaban en el primer puesto más alto que liou yu que es el participante más popular del programa y también más alto que tony de you with you para el final del programa las estadísticas bajaron porque por un lado lilu show le dijo a los fans que respeten su decisión de no debutar y también porque al final del show cada fandom estaba en un estado de guerra con sus picks favoritos y por el lado de you with you la pelea por el center final era tan intenso que las estadísticas de tony y luizhou superaban a todos los participantes de trump el fandom de lilu show anunció que para la final dejarían de votar y respetar la decisión de lilu show de no querer estar en una boyband igual algunos seguían bromeando con ni一票,我一票, lilu show明天就出道 y para el día de la gran final estaban todos llorando, emocionados, nerviosos, ansiosos y lilu show inexpresivo fue xi san lian yu wo wu guá, yu shi wu zhen, yu zhong bu tong pero todos sabemos que en el fondo de su corazón estaba más feliz que nadie y para su presentación individual cantó la misma canción que su presentación inicial del programa al principio todos pensábamos que cantaba horrible hasta que alguien buscó la canción original y fue como ah, lilu shi, shi wu mu tsuo guai ni la y en la final estaba notablemente más contento y relajado y hasta me sonaba linda la canción y con el cierre del programa de chuan 11 personas han debutado, 12 son felices chuan 2021 será recordado como el reality en donde participó lilu show into one será recordado como la boyband en donde lilu show no quiso estar y cuando lilu show por fin se despidió de chuan hasta la embajada de rusia en china publicó en weipo felicitándolo y deseándole que descanse bien también han puesto a lilu show como ejemplo en un powerpoint en una universidad en pechin y una de las primeras cosas que hizo lilu show al volver a su casa fue darle el follow back a santa eluren la persona que hizo el video viral en pili pili haciendo que todo el mundo terminara votando por lilu show él es el culpable de que lilu show quedara atrapado en el reality el caso de lilu show es efectivamente único y sin precedentes en los realities la novedad, lo divertido y lo gracioso hicieron que alguien que no tenía intención de saltar a la fama lo hiciera de la nada y algo más que le gustaba a la gente era el hecho de sentir que el poder de decisión realmente lo tenía el público a tencent no le interesaba que debute lilu show y lilu show tampoco viene a una agencia de entretenimiento grande que puede llegar a arreglar con tencent para hacerlo debutar no hay grandes capitales manejando la situación sino que realmente es por el público la revolución de los fandoms y los realities empieza por lilu show y los fans lo llaman después del reality supongo que muchos lo han buscado a lilu show para que participe en programas o entrevista había visto que lilu show rechazó la entrevista con la bbc pero si tomó algunas publicidades con marcas y ha estado paseando por distintas ciudades y también se ha juntado con su amigo Kang Wanzhin que también quedó eliminado en la etapa final él mismo había dicho de que a todo el mundo le gustabas el hecho de ser popular pero tener mucha popularidad también conlleva tener mucha responsabilidad y este es el mejor resultado para lilu show ahora tiene más oportunidades para elegir lo que quiere hacer y tiene la libertad de hacer lo que quiere y no tener que pretender ser un modelo ideal y perfecto para la sociedad esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado el video no se olviden de suscribirse darle like a este video y compartirlo también con sus amigos no se olviden de activar la campanita de las notificaciones así les avisa cada vez que subo un video nuevo también me pueden ayudar en Patreon para los que puedan así también le puedo dedicar más tiempo al canal nos vemos en la próxima adiós nos vemos en la próxima Gracias.